qué tal cómo les va buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de imagen un placer de acompañarlos en una nueva semana que los canales de ccc con la información de estética y salud espero que se queden del otro lado porque así arrancamos imagen en imagen vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el cuidado de nuestros pies y no solamente hacemos referencia a lo estético sino al cuidado de la salud y por eso hemos visitado una profesional aquí en la provincia de tucumán estamos hablando de esperanza ruiz bustillo ella muy amablemente los recibió allí en su consultorio para hablar cuáles son las patologías más frecuentes cuando hay que consultar especialmente al profesional y sobre todo el cuidado en todas las edades esto es fundamental sea por ahí en el verano ves que viene muchísima más gente que en el invierno pero bueno el cuidado de los pies tiene que ser constante tiene que ser todo el año atendemos como te comentaba antes atendemos bebés atendemos adolescentes y buenos ancianos de pacientes diabéticos la verdad que es muy grande la gama de personas que necesitan la atención sí y el que también se quiere cuidar los pies no tiene ninguna patología pero viene para que controlemos la piel para que veamos cómo están las uñas su forma pero la verdad que muy amplia y en cuanto a las patologías cuáles son las más frecuentes que por ahí la gente cree que es normal pero en realidad estamos ante un problema que debe ser una consulta o debe llevar a una consulta profesional bueno a ver en frecuencia están muy parecido en lo que es la micosis que nosotros llamamos mónico micosis que es un hongo en las uñas o un supuesto hongo y tenemos que hacer un análisis de laboratorio para poder comprobar si es o no una micosis pero por lo general son micosis muy frecuentes cada vez más yo no la verdad que no te podría decir si es por el clima o por qué es pero si puedo decirte que una de las causas principales de la micosis son los traumatismos los golpes por ahí cuando corren con los deportistas comienza un pequeño golpecito y después ya la uña cambia la coloración empieza a engrosarse esas son las características que tiene la uña o empieza a tener la uña empieza a tener la uña sí esas son las características después también tenemos lo que son las únicos criptosis que les llaman las uñas encarnadas muy frecuente frecuente en los adolescentes que empiezan a cortarse las uñas ellos solos ya no quieren que la mamá les corte claro se van a la habitación ven la tele van cortándose tirándose las uñas y bueno vienen con la uña encarnada por ahí el calzado claro yo creo que es el principal causante de muchas dolencias del pie en tanto la deformidad del pie en tanto lo que son las uñas encarnadas y que sería lo adecuado en este caso del cuidado del pie cuando uno ya se calza ya sea un zapato una zapatilla bueno el calzado es complicado porque vos cuando lo ves al paciente ves que tiene puesto decía y bueno te tengo que hacer que cambies todo tu calzado la marginal presupuesto pero siempre que recomendamos una puntera ancha redonda el calzado tiene que ser blando bueno lo ideal es que no sea sintético sí que las zapatillas son muy buenas pero siempre medio punto más pasa mucho este comento sí que hay diferentes formas de digitales de los dedos y todas las personas se llevan del dedo mayor del jaloux si vos tocas el dedito de si te va bien y bueno y hay personas que no que tienen el segundo dedo más largo que el jaloux que es muy normal y por ahí se compran un calzado adecuado para el otro dedo para menos un punto menos me entiendes y eso empieza a generar muchos traumatismos empieza a generar los deditos en garra callosidades en la parte superior de los dedos claro dolores el tema de las callos idades me imagino que también es una consulta muy frecuente por lo que voy a comentar todo el tiempo y también mucho tiene que ver con el calzado este bueno también puede ser el sobrepeso que también comienza a hacerme mucha queratosis en la planta la verdad que hay muchas patologías y frecuentes todo el tiempo son frecuentes y lo importante que la gente sepa de que tiene la solución de que puede consultar a un profesional y no auto tocarse el pie por decirlo de alguna manera no sino fundamental que sepan que los podólogos estamos capacitados para poder atenderlos integralmente todo lo que es miembros inferiores sus pies y aconsejarlos y como te decía de todas las edades de todas las patologías siempre informándose bien que sea un profesional este matriculado claro que haya estudiado que se capacite todo el tiempo y de ahí en más ahora cada vez más en tucumán está creciendo esto de que los médicos están los traumatólogos derivándonos a nosotros los dermatólogos bien entonces estamos como formando ya parte del equipo médico que es un sueño que tenemos todos los podólogos de que se nos reconozca cada vez más es un camino de muchos años que empezaron ya los viejos podólogos tucumanos pero que creemos que se va a abrir esto es muy bueno sobre todo por patologías como por ejemplo el pie diabético o algunas cuestiones traumatológicas claro también también por ejemplo yo hago lo que son las plantillas ortopédicas que también trabajo con traumatólogos que ellos me solicitan quiero que hagas esto en el paciente bueno nosotros hacemos la plantilla medida para que bueno para que el paciente se sienta mejor también podemos hacer el análisis acá en el consultorio una baropodometría hacemos los test para ver las deviaciones pies supinas pronador bueno hay muchas cosas perfecto bueno cuál es la mayor recomendación que le das a la gente respecto del cuidado de los pies y bueno por supuesto además de la consulta bueno a ver el cuidado de los pies el calzado para mí es fundamental el calzado evaluemos que tenemos puestos si nos queda bien bueno ni hablar de las chicas de nosotras que nos gustan los tacos por suerte están pasando un poco estos tacos así en punta que los nos mataban pero bueno vivan las zapatillas las zapatillas con brillo todo cómodo lo más ancho posible el tema de las medias también muchas veces zapatillas media y todo el día y más son muchos los varones no se calzan a la mañana y así tiran hasta las 12 de la noche con la media con la misma zapatilla después se sacan tienen un mal olor porque hacen una hiperhidrosis tienen también lo que es el pie de atleta que es el hongo en la piel de la planta del pie interdigitalmente nada el pie tiene que respirar tiene que estar cómodo para todo no para la columna para caminar para es muy importante el calzado para mí sí y después el corte de las uñas ver la forma que tiene cada uña por supuesto se recomienda siempre un corte recto y hay uñas que no pueden ser rectas pero que no entremos hacia los costados si no lo necesitamos básicamente eso sí media siempre de algodón 100% no hacemos nada sintético y ante alguna molestia o algo que él fuera de lo habitual la consulta profesional siempre al pódolo siempre al pódolo a no tocarse el pie a no tocarse el pie y a cuidarse mucho que son muy valiosos así es exactamente bueno esperanza muchísimas gracias por tu tiempo por recibirnos aquí para el programa y seguramente vamos a estar hablando de otros temas y cari cuando usted quiera muy bien recibida acá muchas gracias por visitar gracias ya que lín cejas piel y estética tratamientos faciales y corporales vacunterapia levanta aumenta y reafirma tus glúteos máscara led tratamientos para el acné manchas y arrugas radiofrecuencia lifting sin cirugía ya que lín cejas piel y estética teléfono 381 3041 696 estimarte más te ayudamos a encontrar la calma y el foco mental a través del fortalecimiento de la autoestima procesos individuales y grupales estimarte más licenciada romina luna teléfono 381 6052 841 y y y y y y y y y una de las consecuencias que ha dejado esta pandemia tiene que ver con los problemas de aprendizaje en los niños y adolescentes algo muy importante a tener en cuenta y es lo que vamos a plantear ahora en nuestro programa para que ustedes como papás tengan las referencias cuáles son los puntos a los que hay que estar atentos para hacer por supuesto la consulta profesional por eso la imagen vamos a presentar a la licenciada natalia jiménez terán ella es pedagoga y nos comenta justamente este tema que es lo que dejó la pandemia en cuanto a los problemas de aprendizaje es una realidad que pasado el año 2020 una etapa difícil de pandemia que hemos vivido un transitado ha dejado dificultades de aprendizaje como así también niños con poco contenido no cuando hablamos de aprendizaje y es importante dar en su significado como corresponde hablamos de adquirir conocimientos y adquirimos conocimientos mediante un encuentro mediados por un deseo en donde tenemos al docente y al alumno un encuentro que tradicionalmente y en nuestro país se da en las aulas y de manera presencial este encuentro se ha visto irrumpido por una situación trascendental como es la pandemia que así que ha durado todo el año pasado gran parte de este los niños han tenido que ir pasando por diferentes etapas una primera etapa para la que no estábamos preparados como era la virtualidad que claramente ha generado muchas situaciones no solamente de dificultades de aprendizaje de aproximarme al contenido sino también otros trastornos que ha generado en los niños como es el perder hábitos trastornos del sueño situaciones de angustia de ansiedad de quizás baja tolerancia a la frustración las dificultades de aprendizaje post pandemia o que hoy estamos notando son un hecho y cuando hablamos de cuando se presenta la dificultad hablamos de dificultad cuando hay un desorden en la habilidad para adquirir algún conocimiento como pueden notar los papás cuando este problema ya está presente que por ahí comienza a manifestar el niño de alguna manera bueno a ver ya desde el nivel inicial o antes los papás ya podemos notar algunas cuestiones que se yo desde la motricidad desde lo que es el retraso en pautas madurativos ya son cuando hablo de pautas madurativas hablo del caminar del lenguaje cuando hay retrasos en las adquisiciones en las edades esperadas cuando iniciamos la etapa de nivel inicial en donde los niños van desplegando otras habilidades quizás se van incorporando en la motricidad son también indicativas muchas veces ya en estas etapas los docentes son los que van detectando a ver si hablamos desde que puede ver el papá en la casa si yo tengo un niño al que le doy una orden y veo que no responde o que hay una dificultad en la comprensión que no comprende lo que le he pedido que haga o que responde con otra cosa claramente porque no la comprendió o que no ha prestado atención o que o tengo un niño que le cuesta permanecer en una actividad por un tiempo que se yo está pintando y no puede permanecer sentado no puede permanecer sentado viendo una película y son todos indicativos en ese hablando de este tema de quizás dificultades en la atención que irrumpen y terminan siendo problemas de aprendizaje ¿no? yo creo que cuando una situación así que nos que nos conmueve que irrumpe nuestra vida después debe venir un tiempo de recuperación y creo que es claramente este el momento que estamos transitando si tenemos que caracterizarlo desde lo educativo de alguna manera una etapa de recuperación en donde ya con casi la totalidad de la presencialidad se está dando el encuentro y se está dando la posibilidad de conocerse conocer a los alumnos que no es fácil que no es de un día para el otro que a veces es más lento conocer a los alumnos y después conocer los problemas claro porque la pandemia es como que ha dejado no solamente el tema aprendizaje sino lo emocional también en los niños por supuesto hay niños que no se conocían que no conocían a sus compañeros que se han conocido de forma a través de una pantalla entonces a ver tenemos que decir como que estamos empezando de nuevo esa sería la palabra entonces yo para poder conocer si un niño tiene dificultades o no primero conozco al niño conozco su proceso de aprendizaje claro entonces como que todo esto está lento a ver va a llevar un tiempo el poder recuperar y que los docentes de alguna manera puedan detectar ojalá no sea tanto el tiempo porque pensemos que los problemas que no son detectados a tiempo conllevan a una escolaridad mucho más dificultosa y eso recae absolutamente lo emocional así provocando frustraciones mi consejo es en este momento a los papás poder poder observar con mayor atención porque a ver tenemos que decir que venimos de una situación muy difícil en donde los papás se han convertido en docentes se han sentido sobrepasados por la situación todo en casa trabajo en casa escuela en casa con una cantidad de trastornos que se han producido en los niños desorden falta de hábitos entonces todo eso también ha generado cansancio en los papás creo que por ahí recién ahora podemos empezar y hasta quizá decir bueno ya que empiezan las clases para que los chicos vayan al colegio y se ocupen los docentes llegada un poquito el orden y la calma el momento de que los papás puedan empezar a ver cómo están los chicos por ellos pueden ver antes hasta que el docente lo observe acercarse crear un vínculo mucho más estrecho y poder empezar a trabajar sobre ese niño que quizás tiene una dificultad y no perder más tiempo ¿no? Excelente bueno licenciada le agradecemos muchísimo este tiempo para nuestro programa para hablar de este tema más muy interesante y seguramente vamos a plantear muchos más muchas gracias bueno gracias Cari muy amable Jacqueline Cejas piel y estética tratamientos faciales y corporales dermapen lápiz que borra arrugas manchas y cicatrices contornoplastia y lipo sin cirugía radiofrecuencia lifting sin cirugía Jacqueline Cejas piel y estética turnos al 381 3041 696 estimarte más te ayudamos a encontrar la calma y el foco mental a través del fortalecimiento de la autoestima procesos individuales y grupales estimarte más licenciada Romina Luna teléfono 3816 052 841 y 1 i i i i i i o Gracias por ver el video. 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 Para mí, donde hay cosmetólogas, cosmiatras, secretaria, gente de parte de administración. Entonces la charla se dirigía más que nada a que no se choquen contra las paredes como me pasó a mí, que empecé a ciegas, digamos, con esto, sin saber que lo que yo estaba haciendo era un emprendimiento propio. Para mí era poner un consultorio más grande, pero no tiene nada que ver con eso. En realidad, lo que uno hace es emprender desde cero, desde la nada, desde no saber cómo se pone un precio, cómo calcularlo, cómo se pone un número. Entonces lo que hay que hacer es asesorarse, es hacer que alguien te guíe para no chocar contra las mismas paredes que choqué yo. Igualmente, podemos equivocarnos, aunque nos den toda la información, porque al equivocarnos también se aprende mucho. Pero podemos equivocarnos lo mínimo posible si tenemos un buen asesoramiento. Entonces, por lo tanto, la charla ha estado dirigida a optimizar los consultorios o los gabinetes de estética y cómo emprender poniéndole muchas ganas, mucha voluntad, no desilusionándose nunca, porque no siempre nos va a ir bien. Eso es lógico. En época de pandemia también se puede, como lo que estoy haciendo yo actualmente, que estoy con mi línea de cremas, que está ahí en ese proceso de gestación, diría yo, hasta que nazca. Pero estamos poniéndole todo porque es un gran laboratorio, un laboratorio de Buenos Aires, que está invirtiendo muchísimo dinero en comprar aparatos que son sumamente necesarios. ¿Para qué? Para que las cremas sean nanosomadas y liposomadas, que son productos que, por ejemplo, yo le pongo vitamina C y la pongo nanosomada o liposomada, y esa vitamina C se va a absorber 300 veces más que si no tuviera ningún tipo de liposoma o nanosoma. Entonces, para tener esos equipos hay que invertir. Entonces tenemos que pensar que hay gente que en este país todavía invierte y quiere crecer y quiere hacer sus propios proyectos. Entonces, me considero una emprendedora y considero que tengo mucha esperanza y mucha fe en que todos vamos a salir adelante y que estas cremas van a ser fantásticas, van a tener mi nombre, por supuesto, van a ser mi línea de cremas. Así que estoy muy feliz con eso. ¿Cómo planificaste la comercialización de estos nuevos productos? Se puede comprar desde la página, se puede comprar personalmente, podemos hacer envíos a todo el país. Es más, se pueden hacer envíos acá, adentro del mismo Tucumán. Hay gente que no puede llegar a comprarla, se la enviamos a su casa, como hacemos con nuestros productos. Nosotros con nuestros productos trabajamos así. Por ejemplo, ayer una paciente me decía, doctora, no me pude llegar a comprar el colágeno, pero no se dio cuenta que nosotros hacemos los envíos a domicilio. O sea, dentro de las cuatro avenidas incluso los mandamos sin cargo. Así que todas las pacientes que quieran comprar los productos que tenemos, que se queden sin su colágeno, que se queden sin la vitamina C, que se queden sin el serum para los ojos o cualquier cosa que se queden sin nuestros productos, nosotros se los enviamos, no tenemos ningún problema, es más, las chicas están atentas a eso, atienden, le dan la dirección, mandamos un carete y se soluciona el problema y las pacientes no tienen que salir de la casa. Perfecto, doctora, la verdad que estamos muy contentos de escuchar que se viene esta nueva propuesta y este nuevo emprendimiento. ¿Cómo hace la gente para buscar su turno y conocer todos los servicios que tienen aquí a la clínica? Me pueden encontrar acá en San Juan 71 de lunes a viernes de 9 a 21 y en los teléfonos 156 36 82 30 y también al 4 22 79 58 que es nuestro número fijo. Por otro lado también tenemos las redes sociales que estamos contestando todo el tiempo, las consultas y las solicitudes que tengan. Bueno, además hoy quiero agradecer a Miriam López Peluquería que me puso este pelo divino el día de hoy. Así que bueno, gracias a Miriam López, las recomiendo absolutamente como siempre y que tengan un hermoso fin de semana. A disfrutar y que parece que va a estar muy lindo, así que disfruten con su familia, salgan a pasear y les mando un beso enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!